Música One Piece Bounty Rush 3周年 Bueno ya que está el banner chicos de Oden y es una muy buena oferta Vamos a probarlo a ver que tal está con este meta de Shanks Que está por todos lados Bueno importante tenerlo o lo que yo recomiendo con este personaje es Grand Line Para reducir un poquito más el daño contra los verdes Que hay 50 por partida Este set es el que más me gusta para él Un poquito campechaneado entre top de runners Con un poquito doble Luffy Ya saben que doble Luffy te da incrementos de ataque Y por si no lo sabían este personaje Podríamos decir que es un entre híbrido Runner y atacante Porque pega muy bien Pega muy 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 bien créanme Ok estas partidas salieron bastante interesantes Las dos primeras van a ser en el mapa de De este De Nies Lobby No es de Nies Lobby pero bueno me entiende Water 7 ya me acordé Esta partida en particular Es una partida full runner Que quiero decir me voy a enfocar siempre en full Hacerla de runner ok No en pelear No en defender Runner 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 Vamos a ver que tal funciona así Ok Entonces esperando porque obviamente Hay muchos Shanks Vi que hizo un poquito creo que el dodge Así que aprovechamos Como ven no me meto en problemas Y solamente busco hacerla de runner Cuidado Cuidado que es que hay muchos Shanks En las partidas Aprovecho Y como les dije Voy a pasarme la de runner un poquito Así jalo un poquito de marca Como ven en el mapa Alguien se regresa Por mi creo que es el Sentomaru Si ok Acaba de aclarar Viene Sentomaru Y bueno parece Ah por cierto Lo que estaba diciendo Perdón Aquí hice un pequeño corte Contra los defenders Oden les pega bastante Creo que es un 50% No me acuerdo bien Pero se puede leer fácil 50% extra De daño Contra los Atacantes Bueno aquí Ignoren eso Team boost Y aprovecho ya que Bueno Tengo bastante buen ataque Decido un poquito Irme para acá Para allá Boom Veo el dodge Y esta skill gun mod aquí Pega bastante Uta 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 Me puede one shitear feísimo Así que Vámonos Hay un Janks del otro lado Team boost Creo que estoy bastante jodido Perfecto Veo bien Que bueno Me va a apuntar a mi Siempre No se porque esas skills Siempre van hacia donde voy Y bueno Dando vueltas un poquito Tengo dos Con team boost Rojos Boom Perfecto A esta skill Para el que no lo sepa Es de invencibilidad Ok Así que no te pueden tocar Mientras estés Cruzándote medio mapa Boom Veo el dodge No tiene El estado de haki Así que GG Y bueno Estamos otra vez Intentando Ver por donde me puedo colar Para irme a capturar banderas Que lo necesito Ok Eso era dodge Pero bueno Perfecto Otra vez Esa Uta Esa Uta Parece que me está cazando un poco Boom Cuidado Con Luffy La verdad es que Luffy Bastante easy La verdad Con este Con este Otten Es muy fácil Matarlo Así que vamos a esperar A ver que hace Dodge Y perfecto 8000 de daño En teoría Esto debería ser fácil Sí Claro Para el que no lo sepa Hay que Para quitar a Odin De la bandera Tienen que pegarle Desde afuera Ok Un pequeño consejo Porque veo que mucha gente También le falla eso Dodge Y esa bandera Es Mía GG Les digo Fullrunner Creo que lo hizo bastante bien Y terminamos Ganando esta partida No tan mal No MVP Pero me da igual A ver Al final de cuentas Lo que importa Con un runner Para mí Es ganarla Me da igual Si era MVP MVP Con personajes como Defenders Como Z Venen bien Pero con un runner La verdad es que Complicado La verdad Bien Les digo Segunda partida En este mismo mapa Water 7 Siendo un poquito Más agresivo Ok Metiéndome Dándoles durísimo Con las skills Que tenemos Así que Vamos a ver que tal sale Veo el dodge Y Todo perfectamente Planeado Me la llevo yo El barquito Para que él no se lo lleve Siente IQ Chicos No Me acuerdo que esa parte Me me llevó sin querer No No pude decidir No pero Evité que se fuera Ok Gun mod aquí Un poquito No me hace nada de daño Así que Perfecto Vamos por la bandera B Esta es de Luffy Es que Thanks Hay que llevar siempre Las estas de Sorry y Thanks Porque es que Si 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 100% Ok Esta bandera Tiene que ser mía Viene un Este Shanks Me pegó No se ni como Carajo me pegó Pero bueno Veo que hace La verdad es que no hace nada Pam pam Doble básico Dodge Se me quedó trabado Acuérdense que se traba No se por qué Y Alcanza a matar A Shanks Y ahora Contra este Kit Kit está bastante difícil Boom Hago un poquito Muy gun mod aquí No le hice casi nada De daño No entiendo por qué Me falta el busto de ataque Cuando uno de mi equipo Se muere Ok Me aumenta el ataque Un 30% Me parece Así que Por eso también Me faltó un poquito El daño Ok Se queda trasviado El 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 este Para controlar al personaje Boom Sabía que me estaba apuntada Es que como lo sé Es que siempre me apuntan A mi los cerdos Estos Pero bueno Luffy va en medio Me quedo abajo Gun mod aquí Perfect dodge Dodge Y No sé Pensé que estaba dentro De la bandera Me alcanza a quitar Boom Boom Doble básico Bien Aguanto bastante bien Tengo muy buena reducción De daño Eso es cierto Así que vamos a ver Volteo cámara Ok Vamos a ver qué hace Bien Gun mod aquí Skill de inmesidad Me sirve para correr Y regreso a la bandera Que está medio cargadilla Así que creo que me da chance De agarrarla Triple básico Pam 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 Skill No la apunte bien Pam pam Pero con los básicos Es más que suficiente La verdad Ok Uff Otra vez Pam pam Y listo Con los básicos Es más que suficiente Contra este Shanks Muy muy No fácil Pero así me entienden ¿No? Boom Perfecto Bando a volar Otra vez Skill Uff Tengo que aprender A quedarme en la bandera 100% Tengo que aprender A quedarme en la bandera Viene Oden Perfecto Apunta para otro lado Me sirve porque Esta bandera Creo que la puedo Llegar a tener Si Ahí van Ese detalle de calidad Chega Push Nada Increíble Increíble 8000 puntitos De gratis Increíble personaje Rápido Se juega A unos niveles De velocidad Increíbles Dodge Cuidado Viene para acá Es que Es que chicos Se nota El Kamuzari Bueno No se puede esquivar todo Así que Vamos a capturar Esta bandera Para recuperar Un poquito de vida O bastante vida La verdad Es que con la medalla De Luchi Recuperamos bastante Buena vida Vámonos de aquí La verdad es que No quiero quedarme A pelear con él Y Y bueno Vamos a ver Dejan la bandera sola Es lo que me encanta Ah Me acuerdo que aquí Hizo un misclick Pensé que iba a alcanzar A capturarla Y pude haberle hecho Dodge fácil a eso Pero bueno Está bien Ok Me espera a ver Que hacen Los dos Perfecto Skill de misibilidad Les digo No se ni como me pegó esto Pero bueno Y Obviamente Vean Es que Vean la cantidad de skills Y la cantidad de enemigos Que hay Obviamente Es cuestión de correr aquí Pam Pam Triple básico Y bueno Es sencillo Esquivar ahí Vamos a ver Si puedo agarrar Esta bandera No me acuerdo Que pasa Ok Contra diamante Diamante La verdad es que No me sé Sus timings Ni nada Porque Me he encontrado A tres Yo creo que En todo lo que He llevado jugando Se los juro O sea Pum Perfecto Se muere bastante Easy Y aquí yo creo Que estoy muertísimo Hola Mira Mira Cuidado Thanks Distraje muchísimo Como a tres O cuatro Estaban ahí Ok Ok Vamos a esperarlo A ver Que Podemos Hacer Que la verdad Es que Estos mapas Tan chiquitos Cuesta Cuesta un mundo Capturar banderas Fíjense Las dos banderas Que podría capturar Están Los cuatro De ese lado Entonces No me puedo ir A aventar ahí Sin que me maten Obviamente Ok Vamos a ¿Qué va a hacer Este Luffy? Dodge Y Perfecto 2 Shanks Y un Luffy X Ok Vamos a ver Creo que es mío Uy Se alcanzó a mover Ok Luffy X Buen Perfect Dodge Cuidado con la otra skill Muy bien Hay que tener cuidado Porque esa skill La del teletransporte Es de medio alcance No es de largo alcance Como muchos Por eso A veces falla Ok Me voy a pegar desde afuera Pero Soy más rápido Es que Oden Es muy rápido Básicos Todo es muy rápido Se murió todo mi equipo Hay que tener cuidado Si logro Capturar esta Y mantenerla Creo que podría ser win No me acuerdo Si ganamos esta Team boost Recuperamos toda la vida Acuérdense que el team boost Este personaje Nos da 50% de HP Así que nada mal Vamos a ver aquí ¿Puedo capturar? No Vale Boom Alcanzamos a matar a Luffy Y GG's GG's baby Oden Lo que hace Es increíble Pero Me sigo manteniendo En mi palabra De que Yamato Es mejor Por lo menos En este meta Es cierto que Por ejemplo En el meta Cuando salió Luffy X Y Kaido Que los dos Fueron azules Es cierto Que Oden Se paseaba Y los humillaba Bueno Humillar En el sentido De no tanto Pero sí Y por consecuencia Oden Brillaba más Que Yamato Aunque Yamato Siguió pegando Igual de bien Ok Perfecto Y lo que vamos a matar Es que les digo Tenemos mucho daño Con este personaje Es que ni parece Roner el cabrón Pero les digo Oden brillaba más En ese entonces Mientras que Yamato Ahorita Con tanto verde Yamato brilla más Para mí O sea no sé Pero los dos Son igual de buenos Van cambiando Yo creo En este aniversario Como van a ser Suponemos Que el meta Va a ser un poquito Rojo Inclinado a rojo Pues quién va a brillar más Pues No verdad O el meta Va a ser rojo O azul Quién sabe Es que claro No me salían las cuentas Pero claro Si el meta Llega a ser azul Oden puede brillar más Si el meta Cuidado Triple básico Y bueno Perfecto Chola Pero les digo Va dependiendo De los colores No tanto de Shang No tanto de Roger Y todos estos Pero sí Vean esto Los básicos de Shang Están mal diseñados No sé qué carajo Pero Ok Uno de vida Tenemos Y vamos a ver Qué podemos hacer Estoy muerto ¿No? Estoy muertísimo Ok Perfecto Y Sí La verdad es que Oden Les digo Yo lo estoy usando Más que nada Porque Shang Shang es verde Quería una party Full verde Y bueno Ahí quedó Ahí quedó La cuestión De usar Oden en vez de Yamato Porque con Yamato Si meto un equipo De Shang Si Yamato Al final Repartir colores Se reparten un poquito Los Los porcentajes ¿No? Y sale un poquito más Difícil ganar Con las Con un support De 150% A uno de 160 Imagínense Ok Nos quedamos un poquito Aquí atrás Skill de invisibilidad Perfecto Nos alcanzamos a llevar A ese Luffy Y esta bandera es mía Nice Ok Vamos a ver si podemos Ayudar ahí Bien Buen daño Buen daño A este Marco de Onigashima La verdad Y no están No sé qué hacer Aquí ya En este punto En este punto La verdad es que Es complicado Bueno Ando a volar Esos dos Y esta bandera Debería ser Bastante fácil Nada más que defiendan En el medio Un poquito 20 segundos En el reloj Y Pum Pum Vean esto Qué asco Estaba apuntando a Martin Y se me dirigía A la Golden Week Estaba tirada No entiendo Ok Cuidado Vean eso Vean Vean la que le caía El pobre caído Que nomás quería Capturar su bandera La bandera De su equipo Ay GG Ok Terminamos con esta Chicos Creo que Por el precio Yo lo haría Yo si no tuviera Ben Yo tiraba 100% O sea No sé ustedes Pero Yo tiraba Es un Es muy buen precio Muy buen personaje Brilla muchísimo No sé Es increíble Lo que Lo que sigue haciendo Dos años Después Dos Jodidos Años Y brilla el cabrón Brilla muchísimo Es Nada Es un personaje Rapidísimo Y Bello Ya está Belísimo Chicos Gracias por ver Yo Me despido Chao Chao So Cantar 4 2 2 5 Os 2 2